Morena será la única bancada que tendrá integrantes en las 44 comisiones del Senado. De esas, 20 son presidencias y 41 secretarias. Le siguen en orden de importancia porcentual el PAN y PRI, y aunque sigue el jaloneo por conocer los nombres de quienes serán presidentes y los secretarios, la lista de las comisiones que corresponde a cada grupo parlamentario, es el siguiente. Para el de Morena. Seguridad pública, cultura, seguridad social, salud, energía, juventud y deporte, y asuntos fronterizos y migratorios. El PAN se quedarían con puntos constitucionales, economía, estudios legislativos primera, relaciones exteriores América del Norte, vivienda, derechos humanos, recursos hidráulicos, y derechos de la niñez y la adolescencia. El PRI con gobernación, estudios legislativos, relaciones exteriores América Latina y el Caribe, marina, y reforma agraria. Los periodistas encabezarían turismo, y asuntos indígenas. El Partido del Trabajo, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y relaciones exteriores Asia-Pacífico África. Para el Partido Verde Ecologista, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y Relaciones Exteriores Europa, Movimiento Ciudadano, Zonas Metropolitanas, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y Federalismo y Desarrollo Municipal. El Partido Encuentro Social, Desarrollo Bienestar Social, y Medalla Belisario Domínguez. Discusión interna en la sesión de ayer del Senado de la República sucedieron acalorados debates, incluso en el interior de los grupos parlamentarios, como el de Morena, donde figuras como Olga Sánchez Cordero, Rocío Nal y Ricardo Monreal intercambiaron vistosamente sus puntos de vista. ¡Suscríbete al canal!